Les dije que íbamos a hablar con todo lo que sucede con las consecuencias de lo que pudimos ver con lo que sucedió en Valencia. Las consecuencias del Dana, las consecuencias de lo que puede llegar a ser ser un negacionista del cambio climático. Por eso vamos a hablar con Andrés Napoli por lo que está pasando en la COP29. ¿Qué es la COP29? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué los líderes más importantes del mundo se han bajado? ¿Por qué no se ha conseguido financiamiento para el cambio climático? Lo tenemos del otro lado desde Chile, Andrés Napoli de Farn. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sara y Tomaso, te saluda en tercer tiempo. ¿Qué tal Sara? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atenderme, porque te molesté y al toque me dijiste un ratito tengo. Primero Andrés, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la COP29? La conferencia de las partes de un acuerdo internacional es cuando se reúnen los países a discutir, a ver qué van a hacer con los postulados que establece el Acuerdo de Cambio Climático. Este es un acuerdo que se celebró en 1992, la cumbre de Río de Janeiro, y después tuvo sus episodios año por año, por eso estamos a la 29 reunión de la conferencia de las partes, y lo que hay que tomar son decisiones para ver cómo se llevan adelante las políticas, digamos, para mitigar la cuestión del cambio climático, para establecer los procesos de adaptación a aquellos que sufren las consecuencias. Pero bueno, estamos pasando un momento muy crítico, tanto a nivel mundial como a nivel local. Argentina acaba de retirarse de la conferencia de cambio climático, es decir, Argentina acaba de instruir a la gente que fue a la conferencia de cambio climático que se retire de las negociaciones. Es una situación bastante anómala, muy compleja, no ha sucedido nunca, ni siquiera Estados Unidos se retiró de las negociaciones de cambio climático cuando negó el Acuerdo de París en su momento. Bueno, estamos recibiendo estas noticias en este momento. ¿Esto es ahora? Porque ayer Huertein... ¿Esto es ahora? Sí, es ahora. Se puede ver en los portales ya la declaración de Argentina que no va a participar. Me pregunto lo siguiente, ya que estamos en una etapa de mucho ahorro económico, ¿para qué mandamos seis personas a Bakú si las vamos a traer al otro día para acá? Es una primera pregunta que me hago. Y en segundo lugar, parece increíble que Argentina, digamos, es una muy mala decisión en términos de negociación internacional, porque la negociación... Uno puede inclusive estar opuesto a la teoría del cambio climático, pero tiene que negociar dentro de las convenciones internacionales porque las decisiones que toman los países después repercuten sobre los países. O sea, Argentina plantea que no está dispuesto a recibir o establecer... que se establezcan restricciones vinculadas al cambio climático, pero las decisiones de restricción al cambio climático se toman exactamente ahí, en esas discusiones, y Argentina abandona el lugar. Después no sé cuál es el motivo, digamos, sobre el cual pretende que el mundo, digamos, plantea otras cosas. Yo creo que esto, por supuesto, es la consecuencia de la llegada de Trump a Estados Unidos, digamos, a la presidencia de Estados Unidos. Y la pregunta que uno se hace es, ¿quién festeja esto? Esto lo festejan las petroleras, los que quieren avanzar con el del monte nativo, y aquellos que quieren hacer cosas en la economía sin ningún tipo de control. No me cabe ninguna duda. Bueno, Andrés, Trump dijo perforar y perforar y perforar y perforar. Eso fue lo que dijo Trump hace días, ¿no? Que esa va a ser su darle empleo, empleo, restricciones y perforar y perforar y perforar. Ahora, claro, me quedo con esto que vos decís. ¿Para qué mandaron seis personas si se van a retirar? No sé, no sé. Y aparte un huerta en que en el 2011 tenía una fuerte camiseta aliada a la justicia social, trajo a Mayrta Sen, o sea, es como todo raro. ¿Qué ves detrás de esto? No, yo no veo nada raro. Yo veo que hay una decisión política, digamos, a nivel nacional. Bueno, hay una política que va en esa línea. Y a nivel internacional lo que se pretende es hacer como una especie de sobreactuación. Es decir, acá, plantear que Argentina es el mejor alumno de Trump y que está dispuesto a ir mucho más allá, porque Estados Unidos niega el Acuerdo de París, pero no se retira las negociaciones, porque es el principal incidente dentro de esas negociaciones. Es un gran jugador. Ahora me pregunto lo siguiente, ¿qué le importa a la comunidad internacional que Argentina se retire? Absolutamente nada. Entonces, si uno mira los intereses de la Argentina, Argentina debe estar ahí adentro negociando fuertemente su posición, no haciéndose o echándose, volviendo para atrás o dejando de cierta las negociaciones, porque ahí es la peor de las decisiones en política internacional que se puede tomar. Dejar el lugar libre. Ese lugar libre que dejaste lo ocupa otra posición. Entonces, ni siquiera desde ese punto de vista, y no me pongo ni siquiera a analizar las consecuencias ambientales, porque eso forma parte de otro capítulo. El capítulo actual es que Argentina se va de un acuerdo internacional con muy poco fundamento. Diría yo, hay que ver la carta mínima de una página que se plantea con un fundamento que es casi ridículo, porque los países se retiran de las negociaciones internacionales cuando hay una guerra, o cuando hay una agresión, o cuando hay una situación extrema. La verdad, no entiendo cuál es el fundamento de Argentina para hacerlo. Y dentro de lo que puede llegar a ser tu información, que seguramente debe ser muchísimo mejor que la mía, te comentan que pudo haber sido un incidente, una jugada política, un acercamiento, un posicionamiento del trampismo acá en el sur de América Latina. La verdad que esas cosas no... me conviene no especular sobre eso. Yo simplemente leo la nota, digamos, que ha planteado la delegación argentina, y la nota que plantea la delegación argentina es la misma nota que plantean los países que niegan el cambio climático, pero no por derecha, por izquierda. O sea, históricamente hay países que niegan el cambio climático por derecha, pero también por izquierda. ¿Por qué? Porque fundamentalmente no se quieren establecer políticas de restricción. Bueno, el fundamento de la carta del gobierno argentino es igual a los países que niegan el cambio climático, pero no por derecha, sino por izquierda. Y eso llama mucho la atención. Estamos hablando con Andrés Anápolis, director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, para darle como un cierre a esto, ¿crees que o posiblemente tu preparación hable o nos explique que aún viendo Valencia no nos importa nada solamente los negocios, business, 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 business. En verdad es incomprensible, porque lo que se plantean aquellos que niegan el cambio climático es que siempre pasó esto. Esto no es extraordinario. La evolución de la humanidad siempre ha sido esto. Eso es lo que se plantea. Y la verdad que el consenso científico internacional plantea otra cosa. Pero hoy en día cualquiera puede negar a un científico sin haber estudiado ni siquiera la primaria. Eso es lo que pasa en la realidad. Yo creo que lo que hay que mirar es eso. Hoy tiene tanto, digamos, como decía el tango Cambalache, lo mismo un burro que un gran profesor, es exactamente lo mismo. Vos tenés un concierto de científicos internacionales que dicen que la cosa va en la dirección de acumulación de CO2 en la atmósfera, de cada vez más retención de calor, cada vez más impacto climático. Pero hay una persona en algún lugar que dice eso no es verdad y esa es la verdad. Y ese es el problema que tenemos hoy. Andrés Napolé, gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Como siempre, muy amable. Y bueno, nada, la consecuencia que tenemos esto, Argentina se retiró de la COP29. Quizás a lo mejor como, bueno, Macron y otros líderes no fueron también. No fueron los líderes, pero eso no significa que se retiren de la negociación. La negociación sigue adelante, no importa si los líderes van o no van. Yo creo que la gran conferencia de las partes va a ser la del año que viene, que va a sesionar en Brasil. Todo el mundo apunta a esa conferencia de las partes. Y hay veces que hay transiciones en estos procesos, pero no hay país que retire su delegación de la negociación. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Gracias, Sara, te mando un abrazo. Un gran abrazo. Bueno, ahí escucharon al director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napolé, insólito, insólito. Argentina se retiró, se retiró, que la verdad, como bien dijo Andrés, para qué enviaron seis personas si en realidad se levantaban. A lo mejor buscaban esto, el gran título, Argentina se retira y ser el mejor alumno. Gracias.